Señor alcalde, le damos gracias por su buena voluntad, esta obra que ha quedado muy bonita para el adelanto de nuestro sector. Y es la primera vez que un alcalde como el ingeniero Gilber Fernández se preocupa de toda esta niñez. Muchísimas gracias ingeniero, en nombre del vecino del pasaje, señor de Sipán y de todo San Camilo.